Música 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 Claudis te quiero Claudis te quiero A ti a mi porque no me dices Yo te quiero Te quiero Claudis Te quiero Claudis Música 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 Yo no descansé de grabarte conmigo. Ahora, meto más? Sí, meto, meto. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Cualquiera. No sé cuánto me dio. Tres. Así agachadito yo. ¿Esa canción te gusta así? Sí, me voy a que saliera de la venda. Te juro que me siento mejor sin zapatillas. ¡Tragate!